Campofrío suele ser una de las marcas que más tarde lanza su campaña navideña. La marca de alimentación siempre marca el ritmo de sus creatividades con un estilo propio inconfundible. Este año pretende lanzar un mensaje positivo sobre el futuro que nos espera con la inteligencia artificial. Como es habitual, el anuncio de Campofrío cuenta con aquellos personajes que se han popularizado este año. También cuenta con participaciones de los fallecidos Quique San Francisco, Eugenio, o una recreación de Chiquito de la Calzada mediante Deepfake. ¡Vamos a verlo! En esta temporada mágica del año, Campofrío está presente para hacer que cada momento sea inolvidable. Campofrío, el sabor que une a las familias en Navidad. ¡Buenas! ¿Qué tal? Bueno, siguiendo la tendencia del momento a esta gente, se le ocurrió que el anuncio de este año lo escribiera una inteligencia artificial, porque total, es lo que viene. Pues vaya un anuncio de Chichinabo, ¿no? ¿Cómo se nota que no se le ha puesto cariño? Porque a la IA, como a las personas, también hay que educarlo un poquito. Para empezar, a esto le falta calle. David, ¿are you ready? ¿Qué pasa, bro? Buenas, ¿qué tal? Mira, colócate entre estos dos pasos y sal, anda. Es que nuestras familias no se parecen a las familias de los anuncios, ¿verdad? Buenas. ¡Hombre, Gloria! Un poco de gente guapa sé que hacía falta. ¿Qué tal? Siéntate por ahí. Vale. Porque inteligente esto será, pero con lo artificial se les ha ido de las manos. ¡Venga! ¡Dale! Que ya pensaba yo que este año me quedaba sin jamás. Sí, hombre, de eso nada, nena. Que este anuncio es la testa de Navidad de los autónomos. ¡Dale! ¡Mira! ¿Dónde están las comediantes? Ahí, ahí, ahí. Para, para, para. Aquí, aquí. ¡Quita, aquí! Las que faltaban. Vigilad que esta no tiene fondo, ¿eh? Vamos a meter una mesa más grande que aquí somos de juntarnos. Un poquito de vidilla. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Cuidado, no golpes a la abuela. ¡Para allá, para allá! Oye, pero ¿y dónde está el resto de la gente? Venga. Y las campeonas que pasen. Y de ellas que aprendan la inteligencia artificial, ¿cuál es el sitio que se merece? Oye, ¿y si esto es el anuncio de Campofrío? ¿Dónde está Chiquito? ¿Ha dicho Chiquito? Chiquito. Para eso está la IA, ¿no? Si hay que revivir un pecador, que sea el de la pradera. ¡The Dark Queen! ¡Por the glory of my mother! Oye, si la maquinita esta consigue que Chiquito tenga nivel medio alto de inglés, igual también nos puede ayudar a entendernos un poco mejor entre nosotros, ¿no? En este país somos una familia maravillosa. Pelín disfuncional, eso sí. Tú saca el tema de la política y ya saco yo el instinto. Ah, mira, ya se me nota el crofi. Deberíamos enseñar a la inteligencia artificial que no hay que desnudar a quien no lo ha pedido. Y que lo valiente es cuando somos capaces de desnudarnos por dentro. Carlos, que la IA no nos copie, que si no nos vemos con nuestro talento y nuestro arte en la calle. Bueno, que yo tengo dos trabajos. Y con este tres. ¿Pero dónde está todo el mundo? Venga, pasa. Y los mayores también. Hombre, por favor, que la IA se entere de que la experiencia es un grado. Aquí, en cualquier mesa... O profesión. Bueno, pues ya estamos todos. No. Falto yo. Estoy aquí para aprender todo de vosotros. Quiero aprender a pelear, pero solo por lo que soñáis. Aprender a copiar, pero solo lo que os hace reír. Me encanta imitaros. ¿Saman a qué? ¿Qué digo? Oye, pero tiene la voz de Eugenio. También por hablar como Quique San Francisco. Aprendo de todo lo que sois. De cómo os comportáis. De cómo os habláis. Si os respetáis o no. Si os entendéis o no. Aprendo de cómo me usáis. Porque yo seré lo que vosotros hagáis conmigo. Así que, por favor, alimentadme de lo que os enorgullece. Antes de que yo os alimente a vosotros de lo que no. Eh, a portito y flamenco. Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!